Hablando de este tema, está absolutamente confirmado ya, existe una relación entre el muchacho Pena, que aparece como uno de los responsables del lugar, y contratos que lo vinculan a tareas dentro de la municipalidad. A él no como empleado de la municipalidad, sino como proveedor. ¿Qué me dice un informante? El chueco. Así me dice. Que la municipalidad, si fuera por la municipalidad, ya rescindiría el contrato. Pero parece ser que los asesores letrados le han dicho con razón, para una cosa es la persona y otra cosa es la empresa. Pero dicen que le están buscando la vuelta. Y bueno, se vencerá ese contrato y no se lo renuevan. Y chao, y listo, así será. Y le clausuran el bar y qué sé yo. Y lo tienen en cuenta para la próxima. Parece ser que también, parece ser, no lo tengo confirmado, parece ser que también tiene contrataciones con la provincia. Entonces los chicos son proveedores de la provincia y pensarán que eso les dará poder. El otro porque el padre fue intendente en algún lado, entonces le parece ser que tienen impunidad para decir cualquier cosa. No, macho, eso te da responsabilidad. Si tu viejo es un funcionario público, o lo ha sido, vos tenés que cargar con la responsabilidad. Hacete cargo de lo que... Pero después de esto no, hacen usufructo de eso. Eso es lo que sucede. Hacelo por tu viejo, mínimamente.